Ubaldo, muy buenas noches, los saludos desde la sede del Melo Castro con la presencia de Eloy Chichiquintero, congresista de la República de Colombia y que desde un inicio respaldó la candidatura del Melo Castro. Cuéntenos cómo reciben estos resultados. Bueno, humildemente, darle las gracias a ustedes, al pueblo vallenato, a Dios que nos acompañó en este proceso y creo que el compromiso es grande del Melo con Valledupar. El reto es grande y vamos a estar ahí, tratando de resolver todos los problemas que tiene hoy el municipio de Valledupar para que haya mayor participación de la gente, de nuestro pueblo, que no se atropelle, que haya empleo, que haya movilidad. Queremos lo mejor para Valledupar. Yo sé que es un compromiso grande y lo vamos a llevar a cabo. Quiero agradecerle al senador José Alfredo Gémeco, a Miguel Ángel, a todos, a todos. Este fue un esfuerzo humilde, humilde y que libramos una pelea, una batalla grande, pocas veces vista en Valledupar, la época de Ciro Pupo y ahora con el triunfo del Melo Castro a la alcaldía de Valledupar. ¿Cuál es el mensaje para la mototaxista que es un gremio que se ha unido a respaldar al Melo Castro? Hay un compromiso con el mototaxismo, como lo decía el Melo y lo apoyábamos nosotros. A todo esto hay que ponerle orden y brindarle el respaldo y la seguridad que se merecen. Este es un proceso donde todos debemos participar y ayudar al bienestar de todos. Esta noche ya se ven celebrados por diferentes sectores de la ciudad. ¿Cuál es el llamado que le hace para que no se presenten inconvenientes, alteraciones de orden público? Bueno, el Melo ya debe estar llegando porque estábamos en una casa de campo recibiendo los resultados. Yo creo que él va a tener la oportunidad de hacerle un llamado a todos sus seguidores, agradecerle. Y yo creo que lo que hay que festejar con paciencia, con tranquilidad, para que no suceda algo que nos vaya a costar mucho y a doler mucho. De verdad que muy contento con Valledupar, con ustedes, se merecían este triunfo. Felicitaciones para Eloy Chichiquintero, para el Melo Castro y para todos aquellos simpatizantes que creyeron en esta propuesta. Ubaldo, por ahora es la información que tenemos desde el barrio Las Delicias de Valledupar. Continúe usted en estudio con más información.